No ha pasado ni siquiera media hora desde que te fuiste Y ya siento que te extraño como si hubiera pasado un año Te pido vuelve que no aguanto otro día Si tú no estás en mi vida No puedo llamarle vida Si no te tengo vuelve que la angustia me acompañe Está metida aquí en la cama Tengo un hueco aquí en el alma De tanto que me falta Te pido vuelve que no aguanto otro día Si tú no estás en mi vida No puedo llamarle vida Si no te tengo vuelve que la angustia me acompañe Está metida entre la cama Tengo un hueco aquí en el alma De tanto que me faltas Tengo un hueco aquí en el alma Tengo un hueco aquí en el alma